No veo la hora de que llegues Me la paso mirando el reloj Con ganas de que tú te me pegues No entiendo por ti no vienes Si el que te lo hace soy yo Mami tú tan bonita Siempre tu flow controlas Nunca la dejas caer Tú la rompes sin querer Mami tú tan bonita Siempre tu flow controlas Nunca la dejas caer Tú la rompes sin querer Si yo estoy pa' ti más Yo no estoy pa' nadie más Si me das un chance más Solo que soy capaz de dejar las malas Influencias No más farras y quedarme en casa Es buena Que por día a día todo mi nena Mi morena deli como Nutella Yo Tú es como vos No hay en el planeta Hablé con Dios y me confirmo la vuelta Tú estás más buena que 20 mil en gomitas Tan excitante como el polvo de ese rosita Tú eres así de adictiva Conmigo siente la adrenalina Como una línea de la fina Tú eres una entre mi millón Ninguna tiene tu flow Estás como de pasarela Ella es mi musa Mi inspiración Del bloque la hace sanción Yo la besé Ella es la bella Mami tú tan bonita Siempre tu flow controlas Nunca la dejas caer Tú la rompes sin querer Mami tú tan bonita Siempre tu flow controlas Nunca la dejas caer Tú la rompes sin querer Se ve enteando Cara de ángel Pero alma de demonía Su culo es único Le hago una ceremonia Con esa diabla Mejor no cantar victoria Si se me pega Hacemos un té pa' la historia Muchos le tiran por insta Pero no están en su lista Mejor que nadie le insista Que me la robo yo Soy quien me monto en la pista Pero pa' mí ella la artista La nena que más conquista De todo el combo bro Y si se pone easy Entonces vámonos así Es que ese culo Me sube la presión Tan dura como yankee Yeah Y si te pones easy Entonces vámonos así Es que ese culo Me sube la presión Ven rica como nati Mami tú tan bonita Siempre tu flow controlas Nunca la dejas caer Tú la rompes sin querer Yeah Mami tú tan bonita Siempre tu flow controlas Nunca la dejas caer Tú la rompes sin querer Yeah Now beats Now beats Yeah 5-7-4 5-7-4 Yeah Casi 4-1 E-C-Black E-C-Black E-C-Black